Buenos días mis amigos, pues aquí andamos ya dándole al jaloneo, miren, aquí andamos ya al pie del cañón Ahí anda la máquina y el jefazo ahí, aquí ya quitamos este lado, nomás que no llega la trailer Entonces ahorita vamos aquí a darle este lado y esperemos que lo tarde la trailer porque aquí miren Ya tenemos todo esto aquí amontonado, esperemos que no nos vaya a tardar mucho porque si no, pues nos va a trazar Ahí no ha llegado, miren, y pues ahí vamos, nomás que pues sí, se atrasa uno un poco porque no llega la trailer y eso Pues esos son detalles que pasan pero pues siempre hay algo que pasa, no hay bronca, como sea ahorita tenemos para hacer ese lado de allá Y lo acabamos de empapelar, si no llega ponemos las pistolas y a darle a la chingoceada Y ya cuando llegue la trailer, dompeamos esa y a ver que más hacemos Pues ahí vamos mis amigos, ya llegó la trailer, ya cuando estábamos acabando de cerrar el otro lado de allá Ahorita ya quitamos este, ya lo empapelamos, ahí anda la máquina y el jefazo acabando de empapelarlo Ya veníamos chingoteando todo esto y pues ahí va quedando, miren, ahí va quedando, ahí anda quedando ya este lado Nos va a faltar este lado de acá pero es esta mañana, esta mañana ya, hoy nomás esto Ahí anda el jefazo dando el 100, no se agüita, miren, eh En la máquina, el jefazo y la máquina hace un buen grupo los dos, los dos ya se acoplaron bien para trabajar Aquí andamos con la máquina, que la anda cagando la máquina ¿Qué pasó, máquina? ¿Qué ibas a hacer ahí o qué? No, ya quedaste grabado ahí, güey La andas cagando, Esperancito Mi amor, pero ¿qué dices tú, qué ibas a quejar? Nada, nada, nada Que hay que cagarla de vez en cuando para que no se acumule lo güey Para que no se acumule lo güey Si no la cagas, se acumula mucho y después la cagas más Hola mis amigos, pues ahí estuvo lista esta casa, miren Ya quedó lista, pusimos vales de metal, tenía vales de California, nomás de shingos Ahí quedó, pusimos ventinas nuevas, pintamos las pipas Y ese reed se mira bonito, miren Ese reed se mira, le da bonita vista Con esa mancha que tiene oscura Mira bonito, me gusta como le da la vista Y pues ahí quedó listo mis amigos Ahí está listo, un saludo a todos y que tengan un buen día A ver si ustedes están montando la cama Esperando la máquina Salud a todos